Bienvenidos a Tu Amiga Gourmet un canal dedicado solamente a recetas sin gluten y sin lácteos ¡Acompáñenme! ¡Hola amigos! Hoy vamos a hacer un queque clásico de navidad hoy vamos a hacer un pan de almendra un helado de berries pancake de plátano o banana parritas energéticas cheesecake y ustedes van a ver que queda un cremoso smoothie de frutilla es el momento de colocarle las 2 yemas y la clara de huevo mezclamos bien cosa que la mezcla quede absolutamente color chocolate y esto tiene que ir a la placa del horno, que va con papel mantequilla la disfrutan porque realmente es muy rica y disfrútenla porque queda exquisita así que disfrútenla porque queda realmente delicioso Bueno amigos, espero que les haya gustado esta receta nosotros seguiremos leyendo recetas sin gluten, sin lácteos fáciles, ricas de hacer y muy saludables ¡Hazte la vista! Haz click en cualquier parte de este video para suscribirte a nuestro canal nosotros subimos videos todos los días martes así que no te pierdas ninguna receta más ¡Hazte la vista!